Y yo les quiero decir que las vacunas realmente tardan 10 años en hacerse y por eso el comediante no debería hablar de esto, no quiero que no hayan conmigo esto es humor pero ya han sido un año y ya se van a vacunar y ya hay casos de relaciones adversas lamentablemente hay gente que se despliega la vacuna y les sucede algo malo como pasó con muchos de ustedes que se dieron la Sputnik y no pueden ir a Europa y no pueden entrar, es terrible después una Johnson que te da una troposis no pasa nada pero el tema de la Sputnik es jodido eso el tema ideológico, nadie sabe de qué está ella para mí tiene mezcla de vodka con sulfante yo soy hipocondrieco y ustedes no, es terrible ser hipocondriaco y ¿sabes cómo lo detecté? lo detecté yo yo mismo me lo detecté soy hipocondriaco y... y una cosa que estaba pensando es que yo tuve medicamentos por las dudas y es una buena estrategia voy por mi casa, tipo, sin intención y de repente veo en una mesita un ibuprofeno solo me da una pena porque el blister va así y un cosito verde solo y digo, lo quiero tirar el blister para hacer orden tomo el ibuprofeno y tiro el blister y dije, hice orden y me curé de algo y me diga al médico, el último médico, ya fue a 30, las frases no tenés nada el hipocondriaco, al entonces no tenés nada, tiene una segunda opinión nunca en su vida google en una enfermedad nunca, porque hay gente que escuche una enfermedad y siente que la tiene yo escucho sobre la tos, toso escucho sobre la gripe, me agarra gripe escucho sobre la alergia, me pica todo la otra vez le di eso de la amnesia y lo peor es googlear, googlea fiebre la fiebre puede ser causada por el hematoclito, hematoclito puedes entrar con los granulitos, los granulitos los monos, los monos, ahí te pongas googleando entrando otra vez y te enteraste al final que sos armafrodista, debes ir a la vela, tenés una CB y vas a morir mañana así que nunca google en nada, porque google es terrible pero que puede ser un buen hipocondriaco dicho esto, esta historia que voy a contar ahora, que es una canción toses tú entre un hipocondriaco y una chica que tosía que buena inversión que hice que es lujita pero no vale que es lujita pero no vale se me anavisa como ya, bueno, no quieras si sin ensayo, eh, hoy le dije que ven toses tú mientras tú No dejo de pensar Sin barrigo Nos fuimos a encontrar Fue sin besos, sin abrazos Pero metro nos hablamos Me dio tal vez Entonces tú Pero yo me vengo a arrepentir Un cansancio Empiezo ya a sentir Esta alergia me dijiste Yo presiento Tu COVID me mentiste Entonces tú Pero yo he comenzado a extrañar Los olores no los puedo descifrar Detergente no consigo Y en las calles no me fío Y en las noches cuando duermo Solo sueño Que me enfermo Fiebre alta Aire falta Tu sedes tú Tu sedes tú Que me enfermo Ademas Qua Aire Aire ¡Gracias!